¿Por qué habéis estado tan preocupados anoche por mis palabras de ayer? ¿Por qué teméis un ejército, cuando Dios protege a los judíos? Cumplid la ley y los profetas, y no tengáis miedo. Luego enseñó como ayer en la sinagoga. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, Cuarta Parte La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, Época Cuarta Desde la conclusión de la Primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista 67. Descripción de Elías En esta ocasión he visto muchas cosas sobre Elías Era un hombre alto y delgado, de mejillas rojizas, algo caídas Mirada penetrante y vivaz, barba larga y rara Cabeza calva, con solo unos cabellos detrás como una corona Arriba en la cabeza tenía tres gruesos nudos en forma de cebolla Uno en el medio de la cabeza y los otros dos más adelante hacia la frente Llevaba un vestido compuesto de dos pieles unidas por los hombros Estaba abierto a los lados y por la cintura atado con una cuerda Del hombro a las rodillas colgaban los mechones de las pieles de su vestido Tenía un bastón en la mano y sus tibias eran más oscuras que su rostro Elías estuvo nueve meses en este lugar y en Zarepta, en casa de la viuda Estuvo dos años y tres meses Vivió aquí en una cueva, en la parte este del valle, no lejos del río He visto como el pájaro le traía el alimento Primero venía una figura pequeña y oscura, como una sombra de la tierra Que traía en sus manos una torta delgada No era este ningún hombre ni animal Era el enemigo, el demonio, que le tentaba Elías no tomaba este pan, sino que lo rechazaba Después veía yo a un pájaro que venía cerca de su cueva con pan y alimentos Que escondía entre el follaje Nota La palabra hebrea Oreb, que en latín se traduce por corbus Significa, según los exégetas, varias clases de aves Entre ellas el corbus acuáticos Con plumas variopintas y pico largo Fin de la nota Parecía como que lo escondía para sí mismo Debía ser una ave acuática Puesto que tenía membranas entre las garras Su cabeza era algo ancha y le colgaban como unas bolsas al lado del pico Y debajo como un buche Tableteaba a semejanza de la cigüeña He visto que este pájaro se había familiarizado mucho con Elías De modo que éste le indicaba a derecha o izquierda Como si lo mandara ir y venir a algún lugar Esta misma clase de pájaros Los he visto con frecuencia con los solitarios Por ejemplo, con Sócimo y con María de Egipto Cuando Elías estuvo con la vía de Serepta Además de haberse multiplicado la harina y el aceite Eran también traídos alimentos por algún cuervo Jesús fue con los levitas a esta cueva de Elías Estaba en la parte este de la ladera de la montaña Bajo un bloque de piedra que sobresalía Había un pequeño asiento de piedra Donde Elías, cubierto por la roca Tomaba su descanso en la noche El lugar estaba cubierto de musgo Cuando empezaba el sábado del cuarto tisri Y se había terminado el ayuno Se hizo una comida en el parque y lugar de baños Y los pobres fueron nuevamente obsequiados Cuando Jesús a la mañana siguiente enseñó de nuevo en la sinagoga Y sanó a los enfermos Caminó con los discípulos Los levitas Los recabitas Y algunos de la ciudad Hacia la ladera oeste de la montaña Durante una hora Entre viñedos Sobre estas montañas Hasta Gadara Había montículos de piedras Unas naturales Y otras colocadas a propósito A las cuales estaban apoyadas las vides Estas viñas eran gruesas Como el brazo de un hombre Estaban muy separadas unas de otras Y sus ramas se extendían a distancia Los racimos eran gruesos y largos Como un brazo Y los granos grandes como ciruelas Las hojas eran más grandes que entre nosotros Pero más pequeñas que los racimos Los levitas preguntaban diversos puntos de los almos Que se referían al Mesías Decían Tú eres el más cercano al Mesías Tú nos lo puedes decir Entre otros había este verso Dixic Dominus Dominomeo Y de Isaías Los versos que hablan del lagar Y de los vestidos manchados de sangre Isaías 63.3 Jesús les explicó todos estos puntos Refiriéndose a su propia persona Estaban sentados en ese momento Sobre una colinita de estos viñedos Y comían uva Los recavitas no habían querido comer con ellos las uvas Porque les estaba prohibido el vino Jesús les dijo que comiesen Y se lo mandó Añadiendo que si pecaban en eso Él tomaba sobre sí el pecado Como viniese la conversación sobre esta prohibición Se habló de cómo Jeremías Les mandó una vez por orden de Dios que lo hicieran Y ellos no habían querido obedecer Ahora que se lo mandaba Jesús Lo hicieron A la tarde regresaron Hubo una comida y los pobres fueron servidos Después enseñó Jesús en la sinagoga Y pernotó en la casa de los levitas Sobre la azotea Bajo una tienda 68.3 Jesús se dirige a Gadara Acompañado por los levitas Se dirigió Jesús desde Avila a Gadara A donde llegó por la tarde Delante de la parte de la ciudad habitada por los judíos Separada de la habitada de los paganos Que era mayor Y tenía cuatro templos de ídolos Conocí que Gadara era una ciudad de paganos Porque allí estaba el ídolo de Baal Bajo un grueso árbol A Jesús lo recibieron bien Había un Sanedrín para esta comarca Y fariseos y saduceos Aunque no pasaban de 300 o 400 hombres judíos Llegaron algunos discípulos de Galilea Natanael Chasset Jonathan Y creo que Felipe Jesús se hospedaba en un albergue Delante de la ciudad judaica Donde se había dispuesto Una gran cantidad de ramas Plantas y hojas Para las fiestas de los tabernáculos A la mañana siguiente Cuando Jesús se dirigía a la sinagoga Para enseñar Habían reunido una gran cantidad de enfermos Y algunos endemoniados furiosos Los fariseos y saduceos Que parecían bien intencionados aquí Querían sacar a los enfermos Que no fuesen cargosos Que no era tiempo todavía Jesús, en cambio Les habló cariñosamente Mandándoles que se quedasen Que había venido para ellos Y sanó a muchos de los enfermos El Sanedrín judío se había reunido Y había tratado si lo dejarían enseñar o no Porque se levantaban en todas partes protestas Pero decidieron unánimemente que podía hacerlo Habían oído hablar muy ventajosamente de Jesús Y sabían de la curación del hijo del centurión de Cafarnaum Los discípulos recién venidos Le hablaron a Jesús de otro muy necesitado De ayuda de Cafarnaum Que merecía ser ayudado Jesús habló en la sinagoga de Elías De Acab De Jezabel Y del ídolo Baal Levantado en Samaria También habló de Jonás Que no recibió pan de un cuervo Porque había sido desobediente Se refirió al rey de Babilonia Baltasar Que profanó los sagrados valsos del templo Y que vio por eso la escritura en la pared Sobre el profeta Isaías Habló largamente y con fuerza Y aplicó admirablemente a sí mismo sus palabras Hablando de sus padecimientos y de su triunfo Habló del lagar De la vestidura teñida de sangre Del trabajo solitario Y del pensar de los pueblos Primero trató de la renovación de Sion De los guardianes sobre los muros de Sion Y sentí la impresión de que hablaba de la iglesia Jesús habló tan claro para mí Pero tan honda y seriamente Que los sabios judíos se sintieron conmovidos y tocados Aunque sin lograr entenderlo Vinieron aún de noche a juntarse entre ellos Revolviendo y consultando rollos y escritos Y hablaban y daban diversos pareceres Pensaban Debe estar él en combinación con un pueblo cercano Para venir con un gran ejército de soldados Y apoderarse de la Judea El ídolo Bal Que estaba delante de la puerta de la ciudad pagana Era de metal Estaba debajo de un añoso árbol Tenía una gran cabeza Y las fauces abiertas La cabeza terminaba algo en punta Como un pilón de azúcar Y tenía una corona de hojas Este ídolo grueso y ancho Aunque corto Estaba como un buey erguido En una mano tenía unas espigas de trigo Y en la otra Algo como racimo de uvas O alguna planta Tenía siete aberturas en el cuerpo Y estaba sentado como sobre un caldero Debajo del cual se hacía fuego En sus fiestas se le adornaba con vestidos Gadara es una fortaleza La ciudad pagana es bastante grande Y está más baja que la parte más alta de la montaña En el norte de la ladera Hay baños termales y hermosos edificios A la mañana siguiente Cuando Jesús sanó a muchos enfermos Vinieron los sacerdotes Él les dijo ¿Por qué habéis estado tan preocupados anoche Por mis palabras de ayer? ¿Por qué teméis un ejército? ¿Cuando Dios protege a los judíos? Cumplid la ley y los profetas Y no tengáis miedo Luego enseñó como ayer en la sinagoga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!